Nada en el mundo respetas tú, nada te importa no tienes fe Pero algún día te puedes ver igual que yo buscando la luz No reconoces que sixtale, por donde pasas la impones tú Pero tu orgullo también caerá y extenderá tus brazos en cruz Yo sé que tu fin tiene que llegar y nadie podrá tu destino cambiar Tan solo un camino te queda ya, que vuelvas a empezar No conociste la comprensión, jamás abriste tu corazón Has derrochado tu juventud y al fin que harán tus brazos en cruz Yo sé que tu fin tiene que llegar y nadie podrá tu destino cambiar Tan solo un camino te queda ya, que vuelvas a empezar No conociste la comprensión, jamás abriste tu corazón Has derrochado tu juventud y al fin que harán tus brazos en cruz No reconoces que sixtale, por donde pasas la impones tú Pero tu orgullo también caerá y extenderás tus brazos en cruz Y extenderás tus brazos en cruz Y extenderá tus brazos en cruz No reconoces que sixtale, por donde pasas la comprensión, jamás abriste tu corazón Gracias.